Muchísimas gracias, muy buenos días compañeros, compañeras. La sesión de la Cámara terminó a las 7 de la mañana con el tema de los fideicomisos y el PT también tiene la extraña costumbre de sesionar en la noche, están de atar, la verdad. Los compañeros, quién sabe a qué hora terminaron, que van también por ahí. Se echan, 6 de la mañana, se echan toda la noche, toda la madrugada y siguen. Tienen complejo de tecolote los compañeros y compañeras, entonces andamos. Yo no me quedé hasta las 7, la verdad, no me adorno en la Cámara y dije no, si no mañana tengo, este es el primero, la primera reunión de una serie, tengo 4, 5 reuniones al día, de aquí a lunes, apoyando a nuestras candidatas, candidatos, estoy muy contento de estar aquí en Olcayuca, como decía nuestra compañera Vianey. Es la primera vez que estoy aquí, no será la última, la primera de muchas visitas que haremos a este municipio, a todo el Estado y a todo el país. Nosotros estamos trabajando muy fuerte, apoyando a nuestro compañero presidente, fíjense, ayer en la Cámara. No, primero, nosotros hemos luchado con él por décadas, hombro con hombro, hemos estado empujando la transformación del país y ayer era una situación delicada en la Cámara que el compañero presidente plantea que se desaparezcan 109 fideicomisos de 3 mil, o sea, no son un porcentaje relativamente pequeño, pero en los 109 fideicomisos que él ha propuesto que desaparezcan, el PETE los revisó uno por uno. Nosotros estamos de acuerdo en la desaparición de 73. Es que hay corrupción, no tenemos duda de ello, pero si desapareciéramos todo lo que tiene corrupción ya se hubiera desaparecido el gobierno de Hidalgo, que habíamos desaparecido montones de gobiernos municipales, el de Coahuila, que también hay elección, una bola de ladrones, que aún si ya hubiéramos desaparecido. Media estructura gubernamental del país, no, a mí me parece que ese argumento si bien es válido, porque estos fideicomisos son formas jurídicas que en sí mismas no son corruptas, quien es corrupto es el manejo, que efectivamente quienes mal gobernaron el país, pues todo lo que tocaban lo dejaban podrido. Entonces, nosotros después de revisar, como la gente hacia afuera no se entiende luego los procesos legislativos, nosotros si votábamos a favor de la desaparición de los 109, nosotros estamos estando de acuerdo en 73, en la mayoría, la gente nos iba, iba a haber gente que nos reclamara que porque habíamos desaparecido 35, que nosotros estamos, no estamos porque desaparezca, porque ahorita lo voy a explicar. Y entonces, si votábamos en favor, se apartan esos 35 y eso se reserva, se llama, pero la gente afuera iba a decir, no, ustedes votaron por la desaparición de los fideicomisos. Miren lo que son las cosas. Hay compañeros y compañeras que nos están reclamando que por qué no votamos en favor, votamos en contra de la desaparición. ¿Por qué? Miren, hay causas como las siguientes. Aquí es una zona agrícola, pues había un fideicomiso de apoyo al cambio, que es de lo poco que hay de apoyos, es muy grande la necesidad en el campo y había corrupción segura y no llegaba la gente que tenía que llegar, llegaba la gente cercana, el partido del gobierno, tal, bueno, pues eso lo podíamos arreglar. O podíamos desaparecer ese fideicomiso y crear otro nuevo, otro mecanismo para hacer llegar el apoyo a la gente. Pero hay todavía temas más sensibles. Hay periodistas asesinados, amenazados de muerte. Hay periodistas asesinados, somos el segundo país en periodistas asesinados del mundo. Así recibimos nosotros el gobierno. Entonces, pues ese tema no puedes dejar de apoyar. Hay apoyo a familias de desaparecidos. Yo he insistido que deben haber pocas pruebas tan duras en la vida, algunos o muchos de ustedes serán padres, madres, que se te muera un hijo, una hija debe ser una cosa terrible. Ni siquiera existe una palabra para, si se te muere el esposo, eres viuda, si se te muere la esposa, eres viudo, si se te mueren los padres, eres huérfano, pero si se te muere un hijo no existe. Ni siquiera una palabra para definir. Esa situación debe ser muy dura. Bueno, que se te muera, pero que te lo desaparezca, debe ser para volverse loco. Que andes todos los días buscando, parándote todos los días a dar la batalla, a saber qué pasó, dónde está, qué ha sucedido. Entonces, hay un fondo para apoyar a familiares de desaparecidos. Yo ayer en tribuna comentaba que hace como año y medio, estando en un aeropuerto se me acercó un hombre, la gente es muy cálida conmigo, me saludó, me felicitó, y me dijo, oiga, me enseñó una fotografía, una jovencita, como era 6, 17 años, guapa. Le dije, qué linda, me dijo, es mi hija, qué linda hija tienes, me dijo, me dijo, hace 10 años que la busco. Ay, qué duro. Y me dijeron que van a desaparecer los fondos para apoyo a familiares. De ninguna manera. Claro que no, esa es una intriga contra nuestro gobierno. Hace año y medio. De ninguna manera vamos a dejar de apoyar esas causas. Y yo les decía ayer en tribuna, a los compañeros, compañeras, si me volviera a encontrar este hombre, ¿qué le digo? Que sí se desapareció el fondo. Y que no sé, ahora dónde están los recursos para ese apoyo. Y que no sé con qué programa, o qué dependencia, o qué, no sé nada. Que desapareció. Dicen a su compañero presidente, no vamos a dejar de apoyar esas causas. Está esto, está el apoyo al cine, otra cosa, el apoyo a ciencia e investigación, el apoyo a los exbraceros que les descontaron 10% de su salario, los años que estuvieron en Estados Unidos y luego se los chingaron, los gobiernos del PRI se robaron el dinero. Y ahora ya la mayoría murieron, ya la mayoría murieron, ya se eran los 40. Sus familiares lucharon, demostraron que se había cotizado y se les acordó dar, se les 38 mil pesos y no se los han dado a la mayoría. Entonces había un fideicomiso ahí, entonces desaparecen fideicomisos. Por ejemplo, hay gente que les han hecho fraude con las cajas de ahorro, ya ven que es típico, se va a Estados Unidos, algún familiar le manda dinero a la mamá, a la mujer, van a no tenerlo ahí, lo meten en una pinche caja de ahorro, luego la caja de ahorro, se desaparece y adiós, adiós el dinero, adiós todo, fipago se llamaba. Entonces hay varios temas sensibles, 35 contamos nosotros el PT, 35 que desde nuestro punto de vista nosotros no estábamos necios de que no desapareciera, pero yo les decía ayer a los compañeros en tribuna, a ver compañeros de Morena, solo estos compañeros, no somos aliados, somos compañeros, somos compañeros del compañero presidente. Y yo les decía, a ver ustedes tienen la obligación de decirnos, a ver en qué parte del presupuesto está ese dinero, como a los deportistas de alto rendimiento, a los paralímpicos, ¿dónde está ese dinero? ¿dónde se va a poner? ¿y de qué manera se le va a entregar directo a la gente? Compañero presidente, si esas cosas se van a hacer. Pues sí, pero hoy aquí ahora no están y nosotros apoyamos, pero no nos pueden pedir que sea un apoyo ciego, no nos pueden pedir que sea incondicional, no nos pueden plantear pues una cosa así. porque además yo confío en el compañero presidente y a lo mejor en los días por venir construyen esto, pero si es una promesa de campaña, si hace dos meses se planteó que se desaparecieran los fideicomisos, ¿cómo chingados no se tiene? ¿con qué se va a sustituir? Se desapareció el seguro popular, se construyó el Insabi, está bien, se dejó de dar dinero a muchas estancias infantiles que eran una trácala, pero se le da el dinero a la gente directo para que si la estancia donde lleva a su niño era correcta, pues lo siga llevando y pague directo y si no, pues que le dé algún familiar para que lo cuide o que encuentre otra forma. Ahí están los mecanismos para responder a lo que ya no sirve y a lo nuevo que se construye. Pero en este caso, a esta hora no está. Hoy en la mañana, a las 7 de la mañana se aprobó la desaparición de esos 109 fideicomisos, van a ir todavía al Senado. Solo falta que el Senado sí salve los que nosotros decimos y nos estaría mal, pero digo solo falta porque volvería a quedar la Cámara y a los reputados como bobos, de que se están planteando cosas y luego lo acaba corrigiendo el Senado. Y ahí hemos tenido una diferencia. No será la primera, no será la última, porque somos un movimiento de hombres y mujeres libres. A nadie debería espantarle que haya crítica dentro del movimiento. Miren, déjenme les cuento un poco de historia. México ha vivido momentos muy difíciles y tuvo un gran, gran presidente que era un niño que a los 11 años hablaba su lengua, zapoteco, y no hablaba español. No sabía leer ni escribir. A los 11 años, siglo XIX, y ese niño estudió y se tituló de abogado. Ya cabrón, imagínense, hoy, aquí y ahora, siglo XXI, tolcayuca, el hijo de un campesino y una campesina que aunque hable español, que llegue abogado, está bien difícil. Hoy, en pleno siglo XXI, este lo hizo en el siglo XIX, luego fue regidor de su pueblo, luego fue gobernador de Oaxaca, estaba cabrón ese hombre, y luego fue presidente de la corte del país. Ay, cabrón, un niño que a los 11 años no sabía hablar español, hablaba su lengua y que era en alfabeto. presidente de la corte en el siglo XIX y hoy hay racistas terribles que creen que por su color de piel son superiores, hoy, en pleno siglo XXI, que creen que porque uno es más moreno y ellos menos morenos valen más, que tratan mal a la gente, al pueblo humilde, al pueblo pobre, que lo tratan con racismo, con desprecio, hoy, en el siglo XXIX, imagínense, en el siglo XIX, pues ese cabrón se hizo presidente de la corte y luego se hizo presidente de la república, ay, cabrón, siglo XIX, Benito Juárez, casi, y luego vino el ejército francés a imponer a un alto rubio, güero, barbado, coazul, maximiliano, dicen que era guapo yo, si me gustaran los hombres no me lo parecería y este, no, pero cada quien su gusto, ¿verdad? Y el otro era chaparrito, panzón, pelos parados, moreno, moreno de amado, más de dos años y medio gobernó maximiliano, más de dos años y medio, de manera brutal, madre, fusilando en el lugar a los mexicanos que con armas defendían a su patria, los acusaban de bandoleros, los acusaban de ladrones, fuerte, un momento muy duro de la historia de nuestro país y el pueblo apoyando a Benito Juárez restauró la república. En el momento de mayor poder y gloria de Benito Juárez, en el momento de mayor fuerza, ya los conservadores habían valido madre, estaban derrotados desde la guerra de reforma, trajeron al ejército francés y volvieron a ser derrotados. En el momento de más prestigio, cuando el presidente Juárez es reelegido, decide crear el Senado de la República y el Congreso solo había una Cámara de Diputados, era de puros liberales, hombres, en ese tiempo no había participación política de las mujeres, el voto se les dio hasta 1953, si mal no recuerdo, también dura la que han tenido y siguen teniendo que dar las mujeres para las condiciones de igualdad, todos y todas valemos lo mismo, nadie vale más por el color de piel, ningún hombre vale más que una mujer, todos y todas valemos lo mismo. Y Juárez decide crear el Senado y los liberales le dicen no, no señor presidente, cómo va usted a violar la constitución de 1857 por las que llevamos 10 años peleando primero una guerra civil y luego contra la intervención francesa y a usted se le ocurre querer cambiarla y hace un plebiscito y el pueblo dice que sí acepta que se crea el Senado y los liberales dicen pues no se crea el Senado cabrón fíjense y era todo de su propio partido todo y le dicen que no al gran presidente Benito Juárez héroe de la restauración de la república y qué creen que pasó que no se creó el Senado se creó hasta 10 años después con Sebastián de la repetición ¿por qué les espanta que haya compañeros y compañeras del momento que le digamos al compañero presidente oiga compañero presidente pues en esto no estamos de acuerdo pues si somos un movimiento de hombres y mujeres libres o queremos volver al sí señor presidente cuando usted quiera señor presidente como usted diga señor presidente para eso luchamos para volver al inicio pues no y miren que nuestro compañero presidente es un chingón pues es un hombre excepcional es un político extraordinario quien está diciendo lo contrario pero no es Dios sobre la tierra perdón yo soy ateo no creo en nada no creo en ningún ser sobrenatural creo que cuando me muera me chupa la broja y se acabó y no hay nada más pues no creo que un compañero sea un ser sobrenatural es un hombre extraordinario y lo vamos a apoyar hasta el último segundo de su mandato ayer lo dije hay una bola de lacayos y lacayas de incondicionales que se ponen de tapete pero los primeros en contronazos duros que va a haber muchos es bien difícil quieren tirarlo al compañero presidente son canallas no toleran que haya un hombre surgido del corazón del pueblo al frente de las responsabilidades públicas del país no odian esos de frena les sale la rabia no odian al pueblo vamos a apoyar con todo yo ayer lo dije en tribuna cuando sean esos en contronazos duros esos que hoy se ponen de tapete se van a echar a correr y yo como siempre estaré en la primera línea de batalla apoyando al compañero presidente claro pero eso no quiere decir que si me piden que dé tres maromas las voy a dar no a menos que yo esté de acuerdo en carlas no 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 nosotros tenemos que mantener nuestro apoyo expresando lo que pensamos porque imagínense yo les ponía un ejemplo si no lo dije en tribuna pero yo veo un hoyo vamos ahí caminando veo un hoyo ahí y yo no digo nada porque todo el mundo dice no 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 cierto carlón ahí no hay ningún hoyo bueno pues yo estoy viendo y luego llegamos y no era un hoyo estaba ahí esos negros pintados ah bueno pues pasamos pero resulta que si era un pinche hoyo y nos vamos todos al hoyo yo como no dije nada pues ya nos fuimos yo incluido y luego van a decir pues nadie dijo que había el pinche hoyo pues yo lo vi y por qué no lo dijo pendejo pues ahí estamos todos en el hoyo no o sea no se va a enojar el jefe que le digo que no lo vea pues a veces no lo ve uno entonces nosotros estamos obligados a decir lo que pensamos porque si no estamos jodidos entonces no yo digo yo pienso y si me equivoco pues yo soy un poco necio también y entonces pues siempre lo que digo es lo más faltaba hay una deslealtad en eso ni una sola ni una sola nuestro compañero presidente tiene nuestra admiración nuestro respeto nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo Silvete lo apoyó en 2000 para jefe de gobierno lo apoyó en 2006 cuando nos robaron la presidencia el comandante borró las alias Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón y no cosa gente se ríe pero así se llama ese cabrón que va a ir a la cárcel por cierto qué importante la consulta y vieron que estos sujetes del INE la quieren hacer en agosto no el día de la elección y quieren gastar millones y millones de pesos en que el pueblo diga si se debe hacer juicio y se deben ir a la cárcel los expresidentes para que regresen los robados el pueblo está de acuerdo en eso a ver si lo haces el día de la elección pones un papelito más ahí para que la gente le ponga sí o no se vayan a juicio ah no estos cabrones quieren volver a montar toda la estructura electoral en agosto solo para ir a decir si quieres que se vayan a la cárcel o no díganme si no son chingaderas díganme si no son complicar las cosas díganme si no es tirar el dinero es como este cabrón de Omar Fallad y los periodistas aquí en Hidalgo que separan la elección de diputados la elección del presidente municipal la elección de no al gobernador también se separa la gobernadora no la chingada como en el Estado de México es como hacer tres pinches fiestas en la misma familia una hoy otra en un mes y la otra en el siguiente no bueno eso se puede entender porque nadie le gusta que le junten las pinches fiestas que no son pinches pero hacer tres pinches gastos cuando la situación está re difícil son ganas de complicar las cosas pues en agosto quieren hacer la cosa no muy malo si el primer domingo de junio te van a preguntar donde haya elección de 15 gobernadores una boleta una para gobernador una para diputados federales una para diputados locales donde se empate una para presidentes municipales pues un pinche papel más y se acabó pues no fíjense no tenemos tanto por hacer pero por lo pronto antes de que lleguemos a 2021 tenemos que hacer que elianey sea presidenta municipal aquí tenemos que aprobar porque es una mujer surgida al corazón del pueblo con hombres y mujeres mujeres y hombres que quieren servir y que como aquí Javier les decía no es un cheque en blanco nosotros no venimos a decir ah volvían y luego ya va a hacer lo que su chingaga quiera no hay que servir al pueblo con honestidad con compromiso nada de que hoy te estoy pidiendo el voto y mañana ni te conozco no pasado ahí todos los policías ahí en la entrada para que no pase nadie no eso no puede ser por cierto quiero agradecer al consejo municipal porque hay lugares donde ponen estas cosas amarillas para que no haya reunión porque ya ven que el COVID es muy sabe leer y escribir me imagino no y entonces llega el pinche COVID y ve esa banda amarilla y ya no pasa y dice no no ya aquí ya no me meto porque aquí ya lo pusieron que está prohibido pasar no este una locura con eso también hombre yo no dejo de contar ahora anduve en Coahuila llega una taquería con hambre en la noche no es cierto ese día ni hambre teníamos nos habíamos comido como él dijo gábalos cabrón esos chingaderas no sé que sean pero parece que comían mucho este llego a la minchita aguería son cubrebocas y para que chingados quiero yo un cubrebocas y voy a comer no se lo tiene que poner ok la chingada y a ver y el gel no si me acaba de lavar las manos no pues es que tiene que poner el pinche gel ok la chingada llegas a la mesa todas las mesas llenas y te quitas el cubrebocas para comer pues ni modo que comas con cubrebocas y el coronavirus dice ahorita no me voy a chingar al noroño porque está comiendo no ya que acaba de comer si no se pone el pinche de cubrebocas me lo chingo pues es ridículo eso hombre son medidas absurdas ¿no? le han metido a todo el mundo yo veo a ver hasta chiquitos y unos dos años se los traen con el pinche cubrebocas que horror o sea le han metido a todo el mundo en la cabeza que con eso se protege a ver los músicos como chingados le hacen con el cubrebocas para darle dando a la pinche trompeta o sea pues sí ¿no? a ver hagamos una pinche muestra con pobrebocas no es cierto ¿eh? no es cierto no como chingados a ver yo les digo venís a la campaña la gente se acerca te saluda te abraza quiere voto que no no esté para allá ¿cómo les voy a decir eso? ¿cómo voy a actuar de esa manera? yo les digo que es como hacer el amor con sana distancia pues eso no se puede a ver por presumido que sea alguna a ver cómo chingar el áncer eso no se puede no hay manera entonces si hay que cuidarnos si hay un virus terrible ¿no? ¿cómo? pues yo creo que el consejo del abuelito se burlaron del compañero presidente cuando dice pues hay que estar sano pues hay que estar sano efectivamente alimentarse bien hacer ejercicio tomar el sobrecito yo los puedo aguantar porque eso está frío aquí en la sombra este en fin pues todo esto dificulta la campaña que no se reúnen más de determinado número que hay lugares donde no permiten las plazas públicas reitero mi agradecimiento al consejo municipal la gente la gente tiene temor ¿no? que no en Coahuila un panista salió a decir a nadie se apela también por cierto no tiene nada que ver con el reaparecido excandidato del pan buscado por la justicia por los fraudes por las redes de corrupción de brecha ¿no? este no salgan a votar es suicida no tienen vergüenza pues entonces no debería haberse hecho la elección el 18 de octubre si verdaderamente están tan preocupados ¿no? son trampas que hace el PRI el pan porque en Coahuila y en Hidalgo gobiernan el PRI son trampas que hacen para con sus estructuras y andan con sus pinches tarjetas una candidata de Moreno en Tizayuca ayer le mostró una despensa que habría que hacer que esos cabrones candidatos que dan esas despensas se coman lo que está ahí en la despensa a ver si es cierto o qué ¿no? estoy seguro que no se lo comerían y le andan a la gente ofreciendo una pinche tarjeta que si gana el PRI les dan dinero y si no gana no les dan dinero ¿no? y yo que gane no les dan dinero o sea los conocemos o no ya sabemos cómo son no no ni un voto al PRI ni un voto al PRI compañeros y compañeras ni un voto al PAN ni a sus reapariciones porque los meten como independientes los meten por el partido podridos los meten por aquí los meten por allá no de repente descuidas en todos los pinches partidos hay un PRI está cabrón a ver cómo estuvo aquí ¿no? y eso no es ninguna posición sectaria en nuestro movimiento nos debemos debemos haber ir unidos pero qué problemas ha traído Morena entonces vamos en 25 municipios juntos 23 porque se caeron dos ¿no? de 25 quedó un 23 y este aquí si es no menos 23 y pues quisimos ir unidos pero pues no se pudo entonces aquí hay que votar por PAN para Presidenta Municipal de Caleta Partido de Tram hay que apoyar a se venía muy primaveral y se está bien fría que bueno trae chalequito con la chamarra que está aquí en la sombra está fría este ayúdenos apóyenos acompáñenos en esta tarea de aquí al 18 ya falta de este domingo el 8 ya está ya está encima el tiempo hay que meterle el acelerador en estos últimos días tocar puertas tocar corazones sumar a gente para que nos apoye ni un voto al PRI ni un voto al PAN ni un voto a sus aliados ¿no? y el próximo año son elecciones federales muy importantes tenemos que ganar mayoría tenemos que ir juntos yo espero que no hagamos ahí no cometamos errores no va a ser fácil quieren que nuestro movimiento pierda la mayoría pues para ir ahogando al compañero presidente y tirarlo en 2022 que hay revocación del mandato no lo vamos a permitir vamos a seguirlo apoyando con todo y falta mucho para el 2024 falta mucho se pasa el tiempo muy rápido ese momento va a ser también complicado pero vamos a volver a ganar la presidencia este con el movimiento y vamos a gobernar muchos años al servicio del pueblo tenemos mucho por hacer tenemos mucho por resolver y este año ha sido muy difícil con el tema del problema de salud pública estamos trabajando muy fuerte el presupuesto pues ya dije lo de los videocomisos no es un acto arbitrario el compañero presidente está buscando recursos porque son muchas las necesidades hay que meterle muchísimo al sector salud nuestro compañero quería ya que en diciembre hubiera atención médica universal que quiere decir para todos todas pública y gratuita con medicamentos garantizados y hemos estado batallando muchísimo para lograr este objetivo las escuelas el apoyo al sector educativo la falta de caminos de infraestructura la generación de empleo tantas cosas sobre tantas cosas tenemos que lograr que todo el mundo tenga empleo que viva bien de su trabajo que coma tres veces al día que abra la llave y salga agua que tenga electricidad que tenga internet que tenga acceso a libertad que tenga libertad y acceso a justicia y este como decía mi abuela lo que sobre para público estoy muy contento de estar aquí con ustedes les agradezco de verdad nos han hecho un puñadito y se ha ido acercando la gente yo les agradezco mucho su interés es jueves en la mañana y a pesar de eso este aquí estamos reunidas reunidos les agradezco mucho les pido que trabajemos muy fuerte no solo al 18 de octubre sino todos estos años todos estos días meses y años porque estamos escribiendo una página grande en la historia de nuestro país la verdad es que estamos haciendo una revolución sin violencia estamos haciendo un cambio muy importante y no hay que desmayar no hay que desesperarnos no hay que rendirnos porque hicimos algo que parecía imposible yo les recuerdo y termino con ello que después del fraude de 2006 que fue durísimo que fue terrible pues parecía que estaba cerrada la vía electoral 2012 volvimos a ir a la elección y volvieron a hacer trampa y en 2018 logramos lo que parecía imposible entonces estamos haciendo una revolución sin violencia sin soltar un solo tiro mejor ellos nos andan agrediendo de veras se me olvidaba yo no dije he venido a 24 eventos en Hidalgo y en toda la gente me han tratado muy bien y en dos de ellos mandaron a gente bien a calderonada a agredirnos a aventar huevos yo les dije pues me hubieran pedido prestados hombre en Huichapan primero y en Singilucan después y en Singilucan ahí está el video yo les digo no los agredan no los agredan déjenos se van corriendo y ellos a dos compañeros lastimaron uno le dieron con una piedra en el pecho y otro en la oreja se tuvo que ir al hospital y yo les dije en la cámara miren hoy son huevos mañana son piedras pasado van a ser tiros ayer balearon a un candidato de Acción Nacional no me acuerdo en que municipio de Hidalgo es muy grave la violencia que está impulsando el gobernador Omar Fallad ese es él y el secretario de gobierno que es un ampón el secretario de gobierno entonces no va a ser de esa manera que detengan la fuerza de nuestro pueblo yo iba a venir solo el fin de semana pero como nos agredieron dije de cabrón ahora voy a ir del jueves al lunes y si me hacen alguna trastada en estos días no voy marzo y miércoles a la cámara y me quedo también marzo y miércoles en Hidalgo ni creen que nos van a intimidar y nos van a dejar de promover la participación política y siempre sin violencia siempre sin violencia nosotros somos convencidos bueno sacaron un mensaje en las redes falso donde supuestamente yo le ofrecía mil pesos a la gente para ir a golpear a los de Frena por favor hombre nosotros no no compartimos nada de lo que dice odia al pueblo están enfermos de verdad y no por eso los vamos a agredir no por eso les vamos a impedir que se manifiesten no por eso vamos a no respetar su derecho a decir lo que les dé la gana ¿no? entonces este pues estamos enfrentando esas campañas el compañero presidente el que más todos los días mienten tergiversan intrigan lo denuestran lo injurian todos los días y él firme al frente de la responsabilidad pública más honrosa que tiene el país que es la presidencia de la república mientras que los de antes eran ladrones corruptos delincuentes electorales vendepatrias rematadores del patrimonio nacional asesinos narcotraficantes los presidentes de la república narcotraficantes ayer el juicio empezó a García Luna jefe de la policía del usurpador del tomandante Borolas Calderón acusado de estar vinculado al Chapo yo se lo dije así de frente cuando era diputado hace 10 años dije tú estás vinculado al Chapo eres un asesino eres un criminal peligroso y vas a ir a la cárcel y decían que yo era majadero decían que les faltaba el respeto decían que de dónde sacaba yo esas cosas pues yo tenía razón y Calderón también es un criminal peligroso vinculado al Chapo Guzmán qué tragedia para el país que los presidentes sean los principales delincuentes hoy qué lujo se da el pueblo que tiene un hombre libre en la presidencia de la república un hombre comprometido con el pueblo y surgido del corazón del pueblo tenemos que apoyarlo con todo compañeros y compañeras es nuestro compañero presidente y tenemos que apoyar a nuestro gobierno así es que termino agradeciéndoles que se hayan dado cita que se hayan acercado les mando un abrazo insisto es la primera pero no será la última voy a ir a conocer su iglesia antes de irme porque tenemos esas iglesias yo soy ateo ya lo dije este si de verdad no creo en ningún ser sobrenatural soy muy respetuoso soy muy respetuoso de las creencias de nuestro pueblo mi abuela con la que yo crecí era muy creyente por más que hice por traerla al camino del bien no lo logré se murió creyente y la verdad pero soy me gusta mucho la arquitectura las iglesias el arte sacro y Hidalgo tiene unas iglesias verdaderamente bellas impresionantes esta se ve antigua echaré un nuevo antes de irme les agradezco mucho de verdad que se hayan dado cita que se hayan acercado este vámonos para adelante vámonos para adelante porque tenemos que lograr que todo mundo coma tres veces al día en este país los niños y las niñas los primeros fíjense se me estaba olvidando ese dato yo que termino y me sigo dando cuerda pero hay un millón de muertos en el mundo por el coronavirus un millón al día se mueren ocho mil niños y niñas de hambre en el mundo han muerto más de dos millones cien mil niños y niñas por hambre en el mundo México incluir dos millones y en mil el doble del coronavirus y eso no les preocupa eso les tiene sin cuidado y ahí no necesitas una vacuna están gastando millones para una pinche vacuna y se siguen muriendo los niños y las niñas de hambre eso no necesita vacuna hay que darles de comer no necesita medicamento no necesitas más que darles de comer tenemos que cambiar este sistema económico que condena a los niños y a las niñas a morir de hambre que condena a los seres humanos a vivir en la miseria a pesar de que trabajen 10 horas al día eso tiene que cambiar tenemos que construir una sociedad donde nadie sufra por carencias económicas como decía el gran Ricardo Flores Magón extraordinario revolucionario mexicano el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz y vivir no es trabajar vivir trabajar es parte pero vivir es que la gente pueda descansar tenga ocio puede ir al cine tenga vacaciones tenga una pensión tenga una jubilación que pueda disfrutar de la vida hay tantas cosas bellas que tiene la vida caminar ver el amanecer el atardecer leer un libro hacen el amor se los recomiendo ampliamente tantas cosas para disfrutar y la gente puro trabajo y trabajo y trabajo no, no, no eso no puede ser entonces tenemos que construir otra sociedad donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta no me alargo más les agradezco mucho les mando un abrazo y el 18 de octubre puro PT hay que hacer que gane nuestra compañera Vianey y todo su cabildo compañeros y compañeras candidatos la presidencia municipal de Torta yuca muchísimas gracias martes con la mayoría muy bien mucho y y Gracias.